yo creo que sí vamos 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 si no cortamos vamos a cortar aquí el vídeo más o menos pero si hoy sí entrando ya entrando ya y mírenme yo creo que sería bueno en el mercado pero la por la hora es mejor aquí no 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 creo que no yo creo que no porque estamos grabando aquí en la picha ya mira que dice la lista que dice mira de llevar aguacate de esto mira de verdad de los que están más duros pero duros que pasa pez sí 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 estorbo los visitas nosotros oiga don pay estorbo los dijo nosotros si somos estorbo nadie la escuela nadie es que aquí no hay aquí por la hora no no es rico todo esto fátima comprar lo que va a comprar mira lo que está abierto fue fruta va y casi pliega vino y este mire no le da pena a la larga yo le digo ajá por dicho leo si es que no vamos para ninguna función el pelo no lo ha cortado desde que cumplió 18 años no se ha cortado un hombre formal es que mira ve es que en el duit salía así todo así como la bolita y cuando me lo quito no me van a reconocer que la semana de recubinación un hombre y el mismo consejo mire ya el hombrecito 18 años y te vas a agarrar la taza también ajá y le digo que el día este mami pase 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 y le digo que el día este mami ya el hombrecito papá le tiene que agarrar ya 18 años y yo por ratos y yo por ratos ajá no por ratos que soy más joven yo por ratos siente diferente sabes que pasó cuando yo cumplí los 18 años ya no me sentí a un ligación que mis padres me mantuvieran es que esa si la tiene este mes y no la mantiene pero a lo que voy yo otra amiga no me gustaba andar así más he hecho leña ajá mira ve ya te dije yo 200 dólares lo vamos a meter a la mega plaga honestamente ahorita el bicho no ha tirado tirado al perro se acuerda como ha hecho eso pey tirado al perro pase 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 no hay pena pues si mira ve no no de verdad formalidad ni yo que estoy yo si ando en guino en tu cobre eh miren ve como las bichas miren le voy a decir algo ya que las bichas van a cocinar en leña porque en leña le van a tocar allá de esta onda rápido enciende mamá que si este es el jocote el jocote no es el jocote no jocote jocote de mano jodido vaya si jocote 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 mi don pay me dijo jocote ¿cómo es? jocote 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 ya que nosotros le gusta el jocote también yo le gusta el jocote yo ni le gusta no tienen valor de llevarle ahorita que no está adierto bien te los agarran no 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 bien bien llevaselo una sorpresa viejo quiere huevito viejo agarre el huevito viejo agarre el huevito pues si pero hablando de la serie tienes que ir cambiando bicho 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 si ya mira yo tengo no yo tengo mira chorcitos bien chivos mira hay ahí en la mega a veces tres dólares camarada si va tres dólares pero esas calzonetones como si vas para el río camarada como si vas para el río vamos a ir a ver las bichas vamos a acabarla vamos a acabarla qué pasó te veo toda jolotada te veo toda jolotada no me hagas caso pues Nayeli hazme caso vos Nayeli qué pasó aquí todo bien todo tranquilo pase pase esto estoy diciendo qué hermoso hola mi amor en la serie como es ah sí 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 claro yo me caso con cualquiera no mis carnes ahí están ey chicas ya les veo procedimiento con cualquier persona que me ame eso lo quería decir yo aquí ustedes no lo dejan explicar la una ¿cómo vamos chicas? vamos ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? molino molino comino molido comino ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero como que ¿para qué es? ah para sazonarla sazonar ah y eso es todo tuyo ya no es aquí llevamos de la llave a la llave yo sé imagínense mírenme mírenme un dado caso alguna se equivoca y no hay ingrediente ¿a quién se le va a echar la culpa? a la tó nosotros no peleamos imagínense y entonces si te llega a preguntarle pero que bueno echarte tal cosa ¿qué vas a hacer? no porque ahí es la que lleva su lista si no hay algo es mi culpa obviamente pero si mira aunque lo llevas anotado a veces se te complica de eso ni lo vas anotando ni lo vas haciendo chequecito ni nada de eso imagínate se te olvida y si decís mira que vos tuviste la culpa mona de que quizás vos me lo perdiste yo lo eché no no pelean ustedes ¿qué digo? nosotros no peleamos ¿estás segura de lo que están comprando? ajá yo creo que sí mira a ver si yo quiero ver si es verdad ¿dónde está? ah la Nayeli me ignoró por allá ¿cómo vas Nayeli? ¿todo bien? ¿cuál es tu carretilla? ah mira a ver no es que estas son las cosas falta ¿y eso qué es vos? esos son tomatitos verdes tomatitos para la calzadero si la que hay que ver ah no ese es este cilantro de boya tomate chile las comienzas entonces todo todo perfecto ah va pero vamos a pasar al mercado todavía falta falta yo creo que sí Norma ¿cómo va vos? mira pues ya hay un hay unas cositas ah ¿a usted qué es lo que le tocó? torta torta mexicana torta mexicana pero de jamón de res y de y mira y yo veo que aquí está ¿qué estás comprando? ¿ah? limón ¿qué estás comprando? papaya o qué no los tomates ahorita ah pero yo lo veo todo verde todo verde todo verde es que se buscan los galanes ácido mango no a ver qué mango no no a ver está todo aguado bicha bien hombre si los enferman va a ser por tu culpo dices mira una ya está pagando mira está pagando una a ver ¿quién está pagando? ¿quién está pagando? y la bicha ¿qué andan haciendo ustedes? la bésil la bésil ¿qué lleva aquí? ¿ya lleva todo? ¿ya lleva todo? ajo pateándolos a caray y todo hablando de la página bicha inteligente mira para que les bajen de juego rápido me va a ir al mercado ¿por qué? no no yo también voy por allá bien si vamos a ir al mercado todavía ¿vamos a ir al mercado? pues si me voy a ir ahorita me voy yo no vamos a ir no no todos vamos a ir ¿y la niña? ¿de qué? déjela a alguien yo la puedo andar es que llora 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 si llora si llora cuando dijiste que hay alguien en la de ¿y la bésil? y la bésil si quiero ver yo que están haciendo ustedes mira no nos venimos a encontrar a esto que el choco le dijo de que le hicieran para comprar una para que venga el seco para que venga quiero ver y tener pescado pues 20 58 pero yo creo que está cansado yo creo yo creo así no pensamos piso cualquiera puede andar sobre mirar no ves que estábamos ahí va hablando con los bichos y como yo como yo me metí así con el cambio yo no sabía va y lo regañan camarada me dijeron mira que no se puede grabar que no sé que me dio entonces vengo yo lo bajo la cámara le pongo pausa camarada y espere nada más la banda del vigilante para arriba y para abajo va a desvigiarme vamos camarada para que estalla mañoso este dios no me yo creo que no yo no yo creo que no es que la gente me queda viendo porque lo muy guapo que soy yo por eso yo creo que por eso mira estos bichos no son caballerosos en vez de ayudarte no 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 y entonces para que han venido pues bicho este hilo porque ha venido pues no les pueden ayudar mami esto si es marica cosa de lado a que si es que esa la misión porque sí que también se tienen que ir 5 y algo de que miraba y por qué no te levantaste a las 5 de la mañana recibir de la leche o sea porque no sabía no me acordaba y no habías hecho desde anoche la lista para hija no dejen los puros y me tocó y aquí ahora viendo a la luz y mira veo una vez que rico canela y ya no lleva del otro cachada 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 de ajito ajo ajo lleve sin compromiso ajo ajo vendamos el ajo qué pasó a dólar a dólar a dólar a peso a dólar no le creo de cuatro horas no le creo no le decía a dólar porque no creía yo pues al mirado yo tener cuidado y yo va a llevar el pescado y las demás que hicieron pues yo a la vez y veo yo voy los demás de que la banda a dónde andan pues